Hoy prepararemos horchata de ajonjolí, que es una bebida dulce, refrescante y con muchos beneficios. Vas a necesitar una taza de semillas de ajonjolí o sésamo, que son estas pequeñitas que puedes conseguirlas en cualquier supermercado, dos tazas de agua fría, media cucharadita de vainilla, canela y azúcar a gusto. El procedimiento es bien sencillo. En un sartén vas a tostar las semillas de ajonjolí, moviéndolo constantemente para evitar que se quemen y evitar que cojan un sabor amargo. Solo queremos dorarlas un poco porque esto ayuda a resaltar más el sabor y a que se suelte todo ese aroma que tiene. Ya cuando estén doraditas, las retiramos del sartén para que se enfríen un poco. En un procesador de alimentos las vas a agregar junto con el agua. Y comienza mezclando a velocidad alta por unos 3 minutos aproximadamente o hasta que notes que el agua toma ese color medio blancuzco, similar al de la leche. Ya cuando esté listo vamos a utilizar un colador o una tela para extraer toda esa leche. Puedes añadir un poco más de agua al procesador de alimentos y volver a repetir todo el proceso para poder sacarle mayor provecho a toda esa semillita. Y ahora agregamos la vainilla, canela y el azúcar que prefieras y en la cantidad que quieras. Yo voy a agregarle 2 cucharadas y media de azúcar blanca granulada y va a mezclar todo bien. Y así de fácil tienes horchata de ajonjolí que es una bebida vegana, rica en proteínas y alta en fibra. Y muchos aseguran que ayuda a la producción de la leche materna, así que a disfrutar con mucho hielo para obtener todos esos beneficios. Si te gusta no olvides darle like y compartirlo con tus amistades. Nos vemos en un próximo video con una dulzura más. ¡Gracias!